venga saca lo que traigas ya te lo sabes muy brinzo a verle ahí que traes de donde vienes que te importa guárdalo de donde vienes que te importa saca todo lo que traigas la cartera somos dos echame esa cartera no tengo no traigo nada no traigo nada no traigo nada no traigo nada y la feria me rayan hasta mañana no traigo nada tienes hijos si tengo tres tienes tres y como le haces así sin dinero nada le aguanta tantito le echamos algo guárdaselos 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 a ver el celular que más traes el celular echame el celular echame el celular no sirve es viejo está quebrado me lo regalas o que llévatelo no te vas a reír es viejo no te van a dar ni tres pesos mira yo te regalo este agárralo 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 no va a ser robado tengo el ticket de garantía te lo voy a dar guárdalo guárdalo que trabajas acá atrás revelador en la construcción acá atrás y donde vas aquí adelante solicitan un ayudante ah si andas buscando trabajo o que pues en lo que salga en lo que salga ya comiste no que vas a comer no 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 vamos a buscar los niños pues ya trae ya trae lonche quítalo quítalo alivianese nosotros no más queremos ayudar a la banda tranquilo carnal te pones bien brincha es que nunca hay forma de ayudar wey como no hay diferentes formas de ayudar tranquilo hermano no espérate la biblia si no dice que hay que hacerlo wey no no el pastor si dice que hay que ayudar a la gente bueno bueno hay diferentes caminos para ayudar hermano tranquilo tranquilo pero mira ya traes celular ya traes lonche ya traes una ferecilla para tus hijos y todavía falta algo todavía falta algo pero espérate dices que vas a buscar jaleba como ves esta lloviendo te invitamos un cafecito o que mira acéptanos acéptanos un cafecito ahí te vas acompáñanos mira y ahorita te vamos a dar esto que te lo manda el patrón pero acompáñanos acompáñanos te ves bien te ves bien tú se lo coopera te ves bien vete hermano vete que tienen que hacer o que así como dices que dios dios ayuda a la gente pues dios te puso nuestro camino para ayudarte te toca a ti te toca a ti carnal aceptas el cafe si vente vente hermano como te llamas Rodrigo saludosita hermano te llamas tranquilo o que bueno pues si ya hay más eso pues es que me han asaltado y si no es nada chido ya te había pasado si ya ya me ha pasado esta vez fue diferente si si muy diferente que te agarren y te quiten lo lo que ganas con esfuerzo y lo poco que se gana para que te lo quiten no esta nada chido si de coraje no bastante si ya se no hombre hermano te de falta esto te de falta esto a ver mira a ver este te lo agradezco estoy muy agradecido pero ajá yo trabajo honrado yo estoy todo lo que se pueda ganar honrado bien para mi viene convenciones pero si es un dinero no no manchado viene con con manchas no 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 mira yo lo que dios me de ya mira yo le agradezco a dios por lo que me das no 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 estoy honrado no de verdad todo lo contrario todo lo contrario de verdad es esto es para ti esto es para ayudarte a ti a tu familia de verdad tómalo y y no creas que es es mala vida de hecho te digo que te voy a dar el ticket de garantía no te preocupes no te preocupes tú usted déjase querer te lo agradezco no no te preocupes hermano oye me dijiste que tienes tres hijos ¿no? si esas tres vencidos que me ha dado dios pero ya no los puedo ver ahorita me he seguido el trabajo me ha llevado salvo muy temprano te la pasas trabajando o que? si para llevar yo no me quejo ya ya ha sido lo que lo que dios me ha ayudado ¿por qué hermano? mira te voy a contar yo antes un negocio me iba muy bien era exitoso y todo pero a raíz con esto de la lo del 2020 pues eso te puso feo ¿no? muy feo pues si me llevo sobre todo lo que me duele es llevar a mi familia al quiebre wey y pues ahorita yo le hago de todo o sea lo que te digo mira lo que sea honrado lo que dios me den wey pero no hay jales si pero nada estable hay mucha necesidad y hay mucha gente como yo que de la noche a la mañana tuvimos que cerrar un negocio tuve que pagar tuve que pagar empezar de cero vender todo ¿te iba muy bien? o si 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 yo tenía tenía carros estaba bien este mi familia íbamos hasta de viaje nos íbamos a la playa y ahorita no ha sido que no 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 he visto la mira no sabes o sea escuelas tener que llevar un pan a la casa sí que no le falta nada proveer a la familia no tiene por qué sufrir lo que uno pasa o sea uno tiene que o sea como hombre no o sea a maciza si vas pero quieras o no o sea de repente pues si te pegan ah primeramente eso ya era mejor ya veremos que pero qué respetable que le eches ganas para sacar a la familia adelante de verdad eso es súper respetable se puede volar pero nunca se puede quebrar y ahorita te está yendo mejor o ahí le llevas o cada vez está cada vez mejor un poco de repente vamos mejorando vamos mejorando pero mira yo sé que con la bendición de dios ya todo irá mejor todo irá mejor tengo fe en dios y el me ayudará el me ayudará a volverme a levantar yo sé que sí mira yo soy de los que no se raja yo sé que voy a poder levantarme otra vez tengo fuerza y voy y voy padre no hay boca tú siempre perdón tú siempre has creído no te preocupes siempre has sido creyente hermano tú sí creía pero realmente me acerqué a dios ya por necesidad y eso ya me da vergüenza porque no es la manera de acercarte no hay nada de que avergonzarse es súper legal o sea con él con él sí se ve que eres una persona súper trabajadora súper honrada proveedas de tu familia te... aunque llueva aunque llueva estás trabajando vea está lloviendo y tú estás aquí no pues así tiene que ser no hay más o sea la familia la familia es lo primero bueno hermano nosotros pues nosotros teníamos este pues este sobre que te manda el patrón ¿sabes quién es el patrón? ¿sabes quién es el patrón? ¿sabes quién es el patrón? no el de arriba hermano el de arriba hermano precisamente así como dices que que crees mucho en dios y nosotros de verdad como te dije yo pienso que dios te puso nuestro camino para ayudarte sí sí y queremos queremos que tengas esto te íbamos a hacer una pregunta y una dinámica pero la verdad es que no le vamos a jugar no él ya conoce la respuesta y queremos que tengas esto de verdad es algo es dinero honrado no te preocupes necesitamos que esto 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 sea para ti para tu familia que tengas un respiro espera tú guárdalo tú guárdalo no te preocupes no es mucho wey no no guárdalo guárdalo no te preocupes es para ti para que tengas un respiro por algo pasan las cosas por algo pasan las cosas hermano eso es para ti ok y discúlpame por el susto no disculpen ustedes ya y no sé si le vas a los riders pero los riders no son tan buenos eh no son tan buenos eran eran